¿Qué culpa tengo? La salada, hemos trabajado últimamente en un video ahí, siempre me ha gustado el color que te da con las cámaras en el desierto, y pues yo, hemos ido también a trabajar en Mexicali, todos los rancheros que le hemos llevado para allá, hemos ido al Palenque, y la gente nos ha recibido muy bonito, le agradezco a toda la gente por el apoyo siempre.